Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 2 al 8 de agosto. Esto es para su luna ascendente y Venus en Libra. Y si eres una persona que le gusta un librano y estás aquí porque quieres saber más Dios de ella, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo dije en esta tirada fue Libra que te lo hizo a ti, dulzura, solo voltea la tortilla porque eres tú que estás acá preguntando por Libra. Acá estoy yo moviendo, dulzura, para sacarte un número angélico. Vamos a ver qué mensaje te va a dar tu ángel guardián a través de este número Libra. Recuerda ir a Google a buscar el significado espiritual. Wow, Libra del número angélico, del número 3333. Ve a buscar este número Libra a Google, significado espiritual y angélico. Y recuerda, mi amor, que a través de tu intuición tu ángel te va a dar un mensaje en mi vida ahí. El arcángel que te va a acompañar a ti a la conexión, wow, Libra. El arcángel Miguel, el arcángel protector. El arcángel Miguel es un arcángel, mi amor, muy poderoso porque te protege mi vida de todo, de las envidias, del peligro, de enfermedad. El arcángel Miguel, pero tiene que pedir su ayuda porque recuerda que los ángeles, los arcángeles, dulzura, no pueden irrumpir en nosotros por el libre albedrío. Ellos respetan el libre albedrío. Tienes que pedirle ayuda, pero ya después que tú le pides ayuda y te abandona a él, mi vida, créeme que el arcángel Miguel está contigo al 1247, dulzura. El nombre del arcángel Miguel significa el que es como Dios. El arcángel Miguel es la mano derecha de nuestro Creador. O sea, dulzura, el tú ponerte en comunicación con él es prácticamente hacerlo con el mismísimo Padre amado, dulzura, con nuestro Creador. Qué fuerte protección, ma hermosa, tiene, Libra. Vamos a ver, dulzura, qué consejo te dé el arcángel Miguel. El miedo es el peor de los obstáculos, Libra. Mi amor, cuando tengas miedo, encomiéndate a Miguel. Pues, encomiéndate a Miguel, dulzura. Cuando vayas a salir de casa, cuando vayas a dormir, cuando tengas duda de tomar alguna decisión. Minuto 2222, wow, 3333, 2222, para los Libra que lo quieran buscar. Vamos a ver, Libra, en un pasado cercano, energía de la personita especial hacia ti. Ay, qué belleza. En este momento, bueno, este pasado, queriendo volver, pero es mi orgullo que él impide, que hará, que entra en la vida de él o ella, lo quiera o no. Debajo del mazo, 5D, espada, 5, 5. Esto es cambio, mi amor, en las energías de tu persona especial. Fuerte cambio, dulzura. Pero esta persona, mi vida, abandonó la conexión entre tú y él o ella. A lo mejor, él o ella simplemente que podía compartir momentos contigo y tú querías algo más. Y por eso, él o ella se alejó. En un pasado cercano, 6 de copa, 6 de copa es el pasado, dulzura. Esta persona queriendo volver, queriendo buscarte, esta persona cuando está contigo es como un niño, como una niña. Tú puedes sacar en él o en ella esa dulzura, esa ternura de niño, de niña. Hombre o mujer, no importa. Si tú me dices, Juana, yo lo que tengo que conocí, vainita, poco tiempo a esa persona. Pues entre tú y esta persona hay una conexión de vida basada, dulzura. En este momento, orgullo, mucho orgullo. Yo lo lamento un chorro. Pero este 5 lo más que me dice es esto. Esta persona, no sé, pero hay mucho orgullo y un ego muy elevado. ¿Qué le impide a él o a ella? Esta persona te está pensando un chorro, pero su orgullo, su ego no le deja actuar. ¿Por qué te digo que tiene un ego muy elevado? 9 de oro. 9 de oro es una carta muy bonita y es una lástima que esta persona, o sea, en estas cartas, alrededor de estas cartas, yo sienta ese mensaje. No lo voy a cambiar, lo lamento mucho. Mi amor, ¿qué le impide a esta persona ir hacia ti? Tiene un ego muy elevado. ¿Qué hará él o ella? ¿Seguirá ahí esta persona? Mi vida se cree la última Coca-Cola del desierto en el sentido, mi amor. Tiene una autoestima muy elevada. Y te voy a decir lo que yo siento. Él o ella siente que eres tú que le tienes que buscar. Lo lamento, Libra. Yo no sé qué pasó aquí, pero esta persona siente que eres tú que le tienes que buscar. Que entra a su vida, lo quiera él o ella o no, energía de la reina de espada. O sea, yo te voy a decir algo bien claro, Libra. Si esta persona está esperando que tú le busques, ella o él también sabe que tú no lo vas a hacer. Porque yo no sé qué fue lo que pasó entre ustedes dos, Libra. Pero tú le estás dando la espalda a esta persona, Libra. Y ella lo sabe. Aquí hubo una discusión. Aquí hubo una discusión. Aquí alguien se marchó después de una discusión. Y mi Libra, Libra, ustedes son dulces, pero no de gratis. A ustedes los rigen las espadas. Una de las cosas que tienen los signos de aire es que cuando le hacen enojar, ¡Ay! ¡Ay! Levantan esa espada que cortan a cualquiera. Y no sé qué fue lo que le dejaste en claro a esta persona o qué fue lo que le dijiste. Que esta persona, mi amor, él o ella se dice, Yo te estoy pensando, yo te extraño mucho, te extraño muchísimo, pero tú me heriste en mi ego y tú sabes que yo el culo lo tengo acá encaramado en la cabeza. Yo soy una mujer, un hombre completo. Yo no necesito de nada ni de nadie. Oye, yo, tú, 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 tú te crees, yo no sé qué. Aquí hay un dime si, yo siento un dime si direte de acá. Esta persona se dice que tú te crees la mejor Coca-Cola, la única Coca-Cola del desierto. Tú, Libra, le dice a esta persona, tú te crees la última Coca-Cola del desierto. Aquí los dos me tienen que bajar la guardia. Tú, Libra, bajármele tres rayitas a esta espada. O sea, decir las cosas dulzura desde el amor, con más dulzura. Yo sé lo que soy, yo soy Gémenis, señores. Miren, yo a veces hablo que de verdad yo no lo hago con intención de lastimar a alguien. Y sin embargo, la otra persona siente que yo le estoy agrediendo. Y yo, y yo, no, pero yo no quise agredirte. Yo simplemente te dije lo que sentía. Sí, pero yo te noté a ti que sí. Y sin embargo, yo, si fue una nota de voz, yo vuelvo a escuchar la nota de voz. Yo digo, ay, la creta, sí, pero es que verdad esa nota de voz. Y uno lo hace sin darse cuenta. Tal vez, Libra, lo que tú le dijiste a esta persona, lo hiciste que ni siquiera, cuéntate, y tal vez lo que le dijiste, lo hiciste no esperando que él tomara la decisión que tomó o lo cogiera por donde no fue. Tal vez la intención tuya no fue. Le diste una percepción a esta persona que ni era la que tú querías dar. Entonces, entonces, Dulzura, tú, mi vida, que no te mediste al hablar, y esta persona que tiene el culo encaramado acá, esta persona tiene un ego muy, muy alto. Yo no sé si tú estás lidiando con un Capricornio, con un Virgo, con un Tauro. Los de tierra tienen un ego muy elevado. Señores, los signos de tierra son buenas personas, como todos los signos, porque todos tenemos luz, todos tenemos oscuridad, pero tienen un ego bien elevado. Y si tú lastimaste ese ego, mira, ay, mira, con razón, él o ella está ahí, de que yo te extraño como un loco, como una loca, pero yo, y te pienso, y te pienso, y te pienso, pero yo no te pienso buscar, porque yo a ti no te necesito, porque yo sin ti yo vivía, porque tú fuiste que me lastimaste a mí, porque tú fuiste esto, porque yo contigo hablé, claro, porque yo contigo, yo a ti te dije que yo simplemente podía tener momentos contigo, tú lo cogiste por donde no era, y no esperes que las cosas cambien. Así que si tú quieres seguir conmigo, tú me buscas, o si no, San se acabó. Lo lamento mucho, Libra, por eso es lo que siento. Ustedes, mi amor, aplíquenlo. Si tú crees que en verdad tú tienes que buscar a esa persona, lo dejo a su corazón, señores, escuchen su corazón, pero si tú sientes que fue, pero los dos están ahí, bueno. Esta persona se cree que tú te crees la última Coca-Cola del desierto, pero tú también te crees que esta persona se cree la última Coca-Cola del desierto. Viste, aquí está, wow, debajo del mazo, siete de copa, que ahorita también lo vi. Aquí, dulzura, aquí, dulzura, viene una oportunidad, si la quieren tomar para ustedes dos. ¿Por qué? Energía tuya, si es tu persona especial, tú estás cerrando un ciclo, Libra. Tú acabas de cerrar un ciclo o estás cerrando un ciclo, y si estás viendo el 5-5, Libra, pues, dulzura, son cambios que vienen. Te están dando la oportunidad, te van a dar la oportunidad de reescribir tu vida una vez más, en todos los sentidos, Libra, de cómo has venido viviendo tu vida amorosa, en cómo has venido viviendo tu vida en general. Esto es el mundo. Es que te dan una mascota en blanco de nuevo para tú reescribir tu historia una vez más, como tú la sueñes, como tú la desees, como siempre la has querido. ¿Lo vas a aprovechar, dulzura? Espero que sí, mi amor. ¿Qué tienen que sanar? Tú y tu persona especial. Bueno, mi vida, ¿viste esta rotura? Esta rotura. Aquí hubo una rotura fuerte, pero una rotura más por ego que por otra cosa. Yo no te busco. Yo no te busco. Los dos están ahí. Yo no te voy a buscar. Yo tampoco. ¿Qué me gusta a mí de esta tirada? Que los dos tienen una energía en el sentido muy elevada de, por ejemplo, no están ahí. Tú, Libra, no estás ahí como, por ejemplo, en un 5 de copa, sufriendo por esta persona, ni esta persona tampoco. Esta persona se dice, yo vivía sin ti y sigo viviendo sin ti. Tú por igual. Son los dos, dos reinas, dos reyes. Están muy bien energéticamente. Y eso me gusta. Pero bájenle un poquito. Si quieren volver, bájenle un poquito. Porque los dos tienen el ego muy elevado. Conclusión de la tirada. A pesar del ego, a pesar de todo, ustedes ninguno de los dos se sueltan. ¡Ay, qué hipócrita! Los dos. Los dos. Porque ambos se mueren por verse, por correr uno al otro. No se sueltan. Pero el ego le puede más. ¡Qué pena, Dios mío! Vamos a ver si este mundo le trae cosas buenas a ustedes, Libra. Claro que le va a traer, si le traen, la correcta es, vamos a ver si ustedes van a aprovechar. Le van a bajar dos rayitas a ese ego y van a aprovechar esas buenas energías que le va a traer el mundo a ustedes. Mira, abundancia, Libra. Abundancia. Y del bajo del mazo, dulzura, te dicen que no. No a eso mismito que pensaste ahí, dulzura. A lo primero que te llegó a la mente o lo que te trajo a este video, te dicen que no. Vamos a ver el consejo. ¿Qué consejo me le dan a mis amadísimos Libranos? Libérese. Libérese, Libra. Libérate de apego. Libérate de miedos. Pero te invitan a que te libere, porque este consejo es para ti. Los Libras son muy mentales. Los Libras le dan mucha mente al qué dirán y a lo que piensen de él o de ella. O libérate de esta persona. Aunque yo no creo. Wow. Separación. Esta separación va a continuar, pero ¿por qué? Por el orgullo de ustedes dos. Bájenle dos rayitas si quieren volver. Libra, si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjale pasar que ya vendrá otra que sí resuene contigo. Recuerda, mi amor, suscribirte al canal. Pícale a la campanita, Libra, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video al canal. Dulzura, también te invito por Instagram, Lunadebora1, mi amor, para que vea tu horóscopo cada 48 horas, Libra. Y recuerda, mi vida, que es una tirada general. Toma lo que resuene contigo. Lo demás suelta a hablar del universo. Y para una tirada personalizada conmigo, pues debajo del video, Libra, te voy a dejar mi número. Envíame un mensaje por WhatsApp, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi tirada personalizada. Pero esta, mi amor, que no se te olvide que es general. Los amo, Libra.